El 2022 se esfuma y a los nicaragüenses les espera una situación económica peor para el 2023. Sin embargo, esto no es impedimento para que la dictadura entregue premios y dinero del Estado a quienes agachan la cabeza. En el Presupuesto General de la República para 2023, aprobado el 22 de noviembre de 2022 por el Parlamento, contempla 27.200.000 Córdobas para subvención a organizaciones sin fines de lucro, centros culturales y deportivos. Mientras que la dictadura contempla 5.370.000 en la Asignación para la Promoción del Arte y la Cultura. Pero, ¿entre quiénes será repartido el pastel de las asignaciones? Entre los que aparecen en el Presupuesto General 2023 figuran artistas, iglesias evangélicas y organizaciones sandinistas. Es decir, en Nicaragua, quienes le cantan a la dictadura obtienen beneficios económicos que salen del bolsillo de los nicaragüenses. La dictadura entregará 150.000 Córdobas al cantautor Pablo Martínez, autor del Canto de Meditación de la Misa Campesina. Este año recibirá 50.000 Córdobas más que en 2022. También figura el músico Ofilio Picón Duarte, beneficiado con 100.000 Córdobas. Figura en la lista Anthony Matthews, cantante costeño nicaragüense quien será bendecido con 50.000 Córdobas en 2023. Fueron incluidos en la lista los rústicos del norte, intérpretes de la canción Soberanía, quienes fueron bendecidos por segundo año consecutivo con 100.000 Córdobas, pese a tener poca proyección y producción musical. Enrique Martínez, activista nicaragüense, considera que el financiamiento de la dictadura a sus trovadores es con el fin de promover una cultura politizada. Estamos en un trasfondo de un financiamiento a una cultura politizada según a lo que el régimen le interesa promover en relación a los factores, digamos, de propaganda gubernamental mediocre que tienen establecido dentro del territorio nacional. Y también un arte carente de sentido crítico y social. Ahí vemos prácticamente donde se ha perdido esa conexión que vemos por lo menos en ejemplo en Costa Rica, donde se hacen ciertas demostraciones artísticas, pero va ese componente de cuestionar y establecer ciertas cosas que se tienen que cambiar o que se tienen que modificar de esos aspectos de crítica y revolución social a través del arte. Eso se está perdiendo totalmente en Nicaragua con este, digamos, servilismo que ha instaurado el régimen de Daniel Ortega y que han sido aceptados por estos muestres sin número de artistas. Esta práctica de la dictadura no es nueva. En 2011, una investigación del extinto periódico El Nuevo Diario reveló que el entonces director general de ingresos, Walter Porras Amador, designaba recursos de la entidad para el grupo Los Tigres del Ritmo, mismo que él creó para fiestas privadas y cantarle a la pareja dictatorial. En ese entonces, reprodujeron canciones como El gallo en navajado y arreglos de canciones rancheras, entre ellas No me sé rajar, con letras dirigidas a exaltar la figura de Ortega y los supuestos logros de la dictadura. De igual forma, se incluyen canciones de Pablo Martínez, el guadalupano, bendecido en 2023 con el presupuesto. Enrique Martínez considera que más allá del control de medios de comunicación y de los discursos, la dictadura pretende imponer una narrativa a través del arte y la música con el fin de idolatrar a la pareja en el poder. En los últimos años, las letras y sonidos se han convertido en cánticos dirigidos a la idolatría de la pareja presidencial. Ya lo hemos visto con un sinnúmero de ejemplos y también como cierta, digamos, parte de lo que financia Ortega ahí apoya de forma directa a los procesos represivos que se vive en Nicaragua. Aún recuerdo esta canción simbólica de la represión que el del comandante se queda, que evidentemente salieron de financiamiento de fondos públicos destinados desde el FSL. Por otro lado, Laureano Ortega, hijo de la pareja dictatorial a través de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Nicaragua, ProNicaragua, recibirá 56.801.000 córdobas. Aparte de los trovadores que cantan a la dictadura, también fue incluido el Zoológico Nacional con un monto superior al asignado antes que pasara a manos del Estado. Para 2023, el Zoológico Nacional recibirá 14.629.552 córdobas, superior a los apenas 300.000 córdobas que recibió en 2022 cuando todavía estaba en manos privadas. Es decir, quienes son beneficiados con dinero del presupuesto nicaragüense deben alinearse a los ideales de la dictadura y a su discurso. Esa parte cultural que realmente es representativa para la ciudadanía nicaragüense se gesta con muchas dificultades en el exilio y podemos evidenciarlo y podemos trasladárselo a la ciudadanía que comprenda que eso que se está haciendo en Nicaragua es una pantomima. Es un intento de buscar cómo someter el verdadero desarrollo artístico del país porque prácticamente lo que compete a lo que yo veo, a artistas realmente dedicados y que conocen el verdadero transformador del arte, están exiliados por no bajarle la cabeza a la dictadura. Y ahí vemos la doble moral del régimen, cómo se vende, ya lo detallaba anteriormente desde su perspectiva y cómo quiere trasladárselo a la ciudadanía nicaragüense, que ellos están apostando al desarrollo artístico y cultural del país, pero están exiliando a un montón de artistas nicaragüenses que no le bajan la cabeza y que sencillamente buscan cómo cuestionar la verdadera realidad política, cultural, de desarrollo dentro de la ciudadanía y el tema de migración, pobreza y todos los rubros que ha detallado que se dividen en el territorio nacional. ¿Y vos qué pensás de la repartición de tu dinero a los cantantes de Ortega? ¿Qué crees que se podría hacer con ese dinero por el país? Para Café con Voz, Guillermo Flores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!